Prepárense para ver a las 5 participantes besar a Fútaro Comencemos con Ichika Ichika está dormido en la plaza, Fútaro se acerca Ichika sigue durmiendo, Ichika se despierta De repente, Fútaro mira para otro lado Ichika lo agarra y lo besa ¡Gol! Fútaro nos esperaba esa jugada de Ichika Fútaro completamente sorprendido Ichika le dice ¿Eso te hizo feliz? No por nada le dice la juda de la Kintishisa Vamos con la siguiente participante, Ichiki Ichiki y Fútaro están subiendo las escaleras Ichiki se adelanta, Fútaro se da media vuelta Y le parte la boca de un beso Fútaro queda completamente mareado por lo que acaba de pasar Ichiki le dice Tú también eres mi ideal Solo quería decirte eso Vamos con la siguiente participante Nino Nino y Fútaro están en el hospital Nino se tropieza Fútaro la agarra Cuidado Nino esperaba un beso Pero llegó el padrastro Oh my god ¿Qué pasará en esa situación? Nino no se va a quedar con las ganas Nino agarra de los hombros a Fútaro Y le parte la boca de un beso Y le parte la boca de un beso Que ovarios Y estaba a metros del padrastro Y Nino le dice En el amor, en verdad Tienes que estar a la ofensiva El padrastro se da media vuelta Y dice Que acabo de pasar Nadie vio esa jugada Y Nino contesta Gracias por elegir a Fútaro Como nuestro tutor Vamos con la siguiente participante Yosuba Yosuba Está mirando a Fútaro Completamente agotado Y desahuciado No sabe qué hacer Pero se va a acercar lentamente Y sigilosamente A Fútaro Para romperle la boca De un beso en las escaleras Fútaro queda completamente ¿Qué ha pasado? Yosuba Se aleja Sigilosamente Vamos con la mejor jugadora De todas Miku Miku Prepara El terreno Aleja Cualquier ser humano De su objetivo Y se queda Completamente Con su objetivo A solas Miku Con una sonrisita Se va acercando A Fútaro Lo empuja A Fútaro Y lo tiene Contra el peso Miku Que jugada Está gozando Miku Este momento Y lo va a besar Lo va a besar Y lo besó Gol Que jugada Maestro Lo que todos Estábamos Esperando Y vamos Con la respuesta Que va a decir Miku No duraré Más Oh my god Si te gusta esta información Suscríbete al canal Dale me gusta Y compartilo Me quedé sin vos Bienvenido